El sábado nos encontramos con la peor noticia, el fallecimiento de un operador de nuestra radio, de una persona que formó parte siempre de nuestra institución, porque nuestra radio está ubicada en nuestra vecinal, la vecinal de Barrio Chalet. Y él formó parte de esta institución de toda la vida, desde muy chiquito. Yo, vos fijate que la última foto que nosotros nos sacamos con el Juli es el viernes, en la Pile, donde nos juntamos a vaciar la pileta porque arranca la colonia de vacaciones, de la cual él formó parte cuando era chico, digamos, y tuvo todo ese proceso acá en la institución. Bueno, acá estamos con los amigos, él era parte de la comisión directiva de la vecinal, también parte de los operadores técnicos de la radio, y era un pibe querido por todo el mundo, por todo el barrio, que no tenía maldad. Yo creo que no se lo merecía de esta manera. Y, bueno, la verdad que hoy en nuestra institución vamos a sentir una ausencia muy grande, digamos, con la pérdida de Julián. Queremos decirle a toda la familia que nos sentimos mucho, sentimos mucho la partida de Julián, porque, como te digo, era un pibe que no se metía con nadie, un pibe que estaba siempre acá, colaboraba, trabajaba, militaba, así que, bueno, nada, un abrazo al cielo y el sentimiento a toda la familia de Julián. Los barrios del sector oeste hace mucho tiempo que están castigados no por la inseguridad, sino por esta falta que nos hace del Estado en nuestro barrio para terminar con esto de que los pibes se estén matando entre ellos, porque son pibes de nuestro barrio, que están poniendo la vida, digamos, por un celular, a veces por conflictos, conflictos que no se pueden mediar porque falta presencia, digamos. Entonces nosotros le exigimos al Estado políticas públicas para nuestros barrios y que nuestros barrios dejen de ponerlos muertos, porque es increíble todo lo que viene pasando día a día en la ciudad de Santa Fe. Yo decía que, no sé, estamos con mucha mala suerte en este sector porque viene pasando día tras día que estamos contando fallecidos y bueno, como te digo siempre, de nuestro lugar, de nuestros barrios, que hacemos lo imposible para que estos lugares, como la vecinal, sean lugares de contención para los pibes y las pibas que vengan y ocupen el lugar acá y que no anden en la calle, que está todo muy peligroso, digamos.